Guatemala tiene millones de jóvenes chispudos, creativos, dispuestos para trabajar. Pero el país solo está creciendo 3% anual y muchos de ellos no van a conseguir empleo. Tenemos que estar creciendo por lo menos a 6% año tras año para generar los empleos que necesitamos. Eso es exactamente lo que quiere lograr el Consejo Privado de Competitividad. Nosotros creemos mucho que la forma de duplicar esa tasa de crecimiento es a través de la innovación. Y vamos a estar apoyando a las empresas guatemaltecas y a los emprendedores a innovar y a lanzar nuevos negocios de alto crecimiento. Y en paralelo a eso vamos a estar creando estructuras de apoyo a la innovación para que haya más investigación y desarrollo, para que haya mejor talento humano y para que haya más financiamiento. Ahora, ¿por qué innovar? Porque si uno no innova, la competencia se coma el negocio. Nosotros hemos vendido muchos productos por años, pero luego vino un país y lo ofreció más barato o mejor y se fueron los compradores. La única forma de crecer agresivamente, de crecer constantemente, es de innovar constantemente. Nuestras empresas guatemaltecas tienen que tener una forma sistemática de identificar oportunidades de negocio, de validarlas, de encontrar la mejor forma de sacarlos al mercado. Y nosotros vamos a estar haciendo eso, entrenando a las empresas guatemaltecas y a emprendedores a identificar oportunidades de alto crecimiento y sacarlas al mercado. Esas oportunidades de alto crecimiento tienen ciertas características. Primero, le apuestan al futuro. Son negocios que dicen, ¿dónde va a estar el dinero o el mercado en 2, 3 años? ¿Qué puedo hacer hoy para ser un líder en ese mercado que está emergiendo? También son negocios que le apuestan a clientes dispuestos a pagar más. Clientes que tienen otras necesidades aparte de precio. Quieren conveniencia, quieren estatus, quieren empatía, amor, conexión con algo más profundo. Y eso nos hace pagar más por los productos y servicios. También son negocios que son difíciles de copiar. Aprovechan nuestra riqueza natural, nuestra riqueza de talento, nuestra posición geográfica y hacen cosas que nadie más puede hacer para que no se nos vayan los clientes. Que nosotros nos damos el país referente para esas industrias. Vamos a estar fortaleciendo no solo la capacidad de las empresas para innovar, para tener un rumbo, para crecer, sino también todo el sistema de apoyo que necesitan para crecer. Para crecer necesitan más investigación y desarrollo. Tienen que tener esa habilidad de trabajar con el sector académico, con los investigadores, para tener mejor tecnología, para volverse más productivos. Para que los jóvenes salgan preparados para crear valor en las empresas, para ser líderes en las empresas y para armar sus propias empresas también, de alto crecimiento. Y finalmente, tienen que tener financiamiento para montar estos nuevos negocios. Estamos muy emocionados, porque sabemos que el futuro de Guatemala está en la innovación. Porque sabemos que podemos traducir toda esa energía creativa de nuestra juventud en oportunidades concretas de negocio que van a generar mucho empleo y una mejor vida para todos los guatemaltecos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!